Hola a todos y a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Abelinda Numpaque Sarmiento, estudiante del programa de Derecho y candidata a representar a los estudiantes ante el Consejo Académico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A continuación les daré a conocer dos propuestas que se encuentran en plan de gobierno. Uno, ser canal entre los estudiantes y el Consejo Académico exponiendo inquietudes y sugerencias para el bienestar común de los estudiantes. Y dos, velar por el cumplimiento de los procesos académicos y administrativos, así como el reglamento estudiantil. Muchas gracias.